La Piedra Lunar La Piedra Lunar Sabía algo de la piedra, intenté encontrar una mejor alternativa para ayudar a Skutaloo, pero no tuve otra opción, sigo en la búsqueda de una solución permanente Bueno, Floreshine no era exactamente un pony vampiro, quiero decir, ella fue transformada en un pony murciélago de fruta Nota relativa, ¿acaso los ponys vampiros tienen colmillos para perforar la fruta y así poder beber su jugo? Tal vez puedas hablar con Floreshine, ella fue un pony vampiro por un tiempo Hey Skutaloo, ¿escuchaste lo que pasó en la graja de Applejack? Supuestamente Floreshine se transformó en un pony murciélago de fruta Pregúntale sobre Flutterbad Sí, escuché reportes de un pony murciélago amarillo salvaje en el área de Ponyville Supongo que Twilight Sparkle sigue acostumbrando sus poderes como alicornio Y de seguro tuvo un accidente con el hechizo de cambio de razas con una de sus amigas ¿Salvaje? Preocuparte no debes, pequeña, tú no serás salvaje como tu amiga Ella fue más bien transformada en un pony murciélago por medios de contacto visual con otro murciélago Lo cual le dio las cualidades salvajes del mismo Ese es un proceso bastante diferente a lo que te pasó a ti ¿Pero qué? En resumen, todos preguntan de dónde viene la piedra lunar y qué hace Su origen es desconocido para mí Pero hay muchas leyendas antiguas que hablan de ella y su poder Lo que sí sé es que la piedra es antigua Más vieja que yo y mi hermana La leyenda más común dice que era un regalo para los antiguos ponis vampiros Del mismísimo espíritu lunar ¿Para qué propósito? No lo sé Tiempo atrás busqué la piedra por su poder Usando esa vieja leyenda como guía La encontré en medio de Cuestra En un templo antiguo En la cima de la montaña Después de décadas de búsqueda Y no terminó muy bien Pero eso está en un pasado distante Por ahora Debo aprender más sobre la piedra y cómo funciona Además Hay mucha información restante en el templo de donde la encontré ¿Qué pasaría si me muerdes? Ah, te dolería Eso creo Aléjate de esa nube negra a menos que quieras electrocutarte No, vamos Yo sé lo que hago Escutalo dijo que la salvaste ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Qué le pasó a Escutalo? ¿Cómo ella se transformó en lo que es ahora? Me gustaría observar con mi curiosidad como Doctor Me Mata Entonces ¿Cómo es que Luna salvó a Escutalo? ¿Sabes Luna? Creo que todos quieren saber en resumen el accidente de Escutalo ¿Qué le pasó a Escutalo? Escutalo ¿Por qué no respondes? Bueno, yo... No recuerdo mucho Eso está bien ¿Qué recuerdas? Bueno Recuerdo que tuve una súper rara enfermedad que hizo mis alas inútiles Y significa que nunca podré volar Una noche Algo pasó De la nada Sentí que las emociones de rabia y soledad A la vez explotaban en mí Y el dolor Nunca dolió tanto en mi vida Creo que me desmayé Y cuando desperté Luna me encontró Y me dio estas alas que sí funcionan ¡Puedo realmente volar! Entonces ¿Cuál fue la razón para que Escutalo necesitara la piedra lunar? Parece algo importante para que tengas que usar algo que no comprendes del todo para salvarla Sé que se ha dicho mucho Pero Luna ¿Por qué le dices una piedra ancestral a una niña si no conoces su poder absoluto? Entonces ¿Qué pasó? Su estado fue algo que no vi en milenios Estaba empeorando y la pudo haber matado esa misma noche La única opción que tenía era una piedra ancestral La piedra lunar Cuyo poder es usado solo por los ponis de la noche Como los ponis vampiros Apenas funciona como tal Esto es una solución temporal Aún estoy buscando por una cura permanente Y tal vez encuentre una valiosa pista en el tempo ancestral Cuando ves a una sexy yegua usted mental ¿Esas alas de vampiros se erectan? No Totalmente normal Nada importante ni especial para nada Siguiente pregunta Si tú eres el pupilo de Luna ¿Qué te enseña? ¿Qué te está enseñando Luna? Un poco de todo de hecho Verás Le sirvo como tutora privada Junto con mis deberes reales Podría decir que la alumbro como su profesora Has estado esperando para usar ese chiste, ¿verdad? Pensé que era bastante original Muy bien Empecemos con la lección de historia de hoy ¿Dónde lo dejamos antes? Dijiste que hablaríamos de los mil años de paz Cierto Muy bien, empecemos Mirad con tus ojos la historia escrita en las estrellas Aunque su nombre lo diga Esta historia fue lejana por lo que se sugestiona Creo que Scutaluz se quedó dormida Ella ha tenido problemas al dormir desde aquella noche Sus pesadillas han ido empeorando cada día Cada buena noche de sueño es una bendición Los ponis vampiros son usualmente nocturnos Pero ella tiene problemas al adaptarse al horario Entonces Luna Si esas salas de murciélagos son temporales ¿Cuál es tu plan para ayudar a Scutaluz? Si hay algo de información para encontrar sobre esta piedra Debe estar en el templo donde la encontré Scutaluz tiene que ir de viaje de todas maneras Así que mañana iremos al templo Esta piedra singular es la llave de alguna manera Yo sé que lo es Hemos escuchado no tan buenas cosas sobre los ponis vampiros ¿Hay algo de verdad en lo que dicen, Luna? Como todo grupo de ponis Hay siempre un grupo indeseado de individuos Casi al final de la guerra de pesadillas Justo antes de mi desaparición Las cosas se pusieron bruscas No estoy contenta de decir que la historia no les da luz a ellos Pero no es de gran importancia Aunque da a uno unos cuantos en este mundo ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.